Bueno, ya lo estoy pasando bien. Voy a tocar otra canción del Grupo Niagra. Bueno, estas canciones son súper diferentes porque toda la producción musical la hace Juan Pablo y... Está muy diferente. Para que te dé una idea. Se llama Escultores en la Parroquia. Ahí está. He pensado en el asunto una y otra vez Y si ya vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien Yo me encargo de las monjas, tú del sacristán Luego al cura lo amarramos de manos y pies Me pone tan feliz nuestro calor La parroquia nos deslumbró Selecciona las cosas de valor No te olvides del cáliz incrustado de rubí Empeñamos las riquezas con la precaución De no levantar sospechas, pulca operación El dinero ocuparemos en la construcción De una estatua de felipia, bello colosal Y instalaremos en el pleno De no valpen Pen, 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 pen La parroquia nos deslumbró Selecciona las cosas de valor Mira que el candelabro relucir Es labrado a martillo igual Que los marcos de oro encuadrando Las catorce estaciones del camino de la cruz Ya los veo tallando y modelando el hormigón Tienes que rebuscarte cuando podías los fundar Las catorce estaciones del camino de la cruz ¿Qué es lo que se ha quitado?